Tenemos en línea ahora a Charlie Cardoso, que es concejal de Juntos por el Cambio, Ciudad de Rosario, y además periodista. Charlie, muy buen día. Nico Yacoy en Ecomedios, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá somándonos un poco a la realidad santafesina después de la elección de ayer, pero vos vas a ayudarnos mucho más con eso. Sí, sí, efectivamente. Bueno, nosotros fuimos acá a una paso dentro de la estructura de Unidos para Cambiar Santa Fe, en la categoría de intendente, en donde ganó el actual intendente Pablo Harkin, y en donde todos los que fuimos candidatos nos vamos a tener que dar el ejercicio de unificar fuerzas. La paso del frente kirchnerista lo ganó el representante de un partido local, de izquierda, del peronismo, el candidato kirchnerista de Agustín Rossi perdió frente a Juan Monteverde. Y esto, de alguna manera, nos tiene que hacer unificar fuerzas. Y a ver, a nivel provincial, Nico, ¿no vamos a tener que dar un ejercicio de convivencia todos? Sí. Porque vos fíjate que se dio algo bastante particular, ¿no? O sea, Maximiliano Pujaro ganó de manera contundente la provincia. Esto, como vos lo decías en la presentación, tuvo que ver con un despliegue de la estructura del radicalismo que fue muy eficaz, y además con un candidato que, a partir de que perdió la paso de senador en el año 2021, empezó a construir lo que ayer le dio fruto. O sea, caminar, 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 invertir, 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 no dejar un solo día de caminar, no desanimarse por la derrota, y bueno. Y hablarle a la provincia de los problemas de la provincia. Ahí es verdad que hubo una opción por la provincialización de la campaña, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, digo, nosotros tenemos que, obviamente, en el día de hoy no estamos tirando manteca al techo. Vos sabés que toda derrota hay que procesarla, pero, digo, tenemos desafíos muy grandes por delante. De hecho, dentro de menos de tres semanas, perdón, dentro de menos de cuatro semanas, tenemos nada más y nada menos que una elección nacional, ¿no? Sí, ya lo creo. Entonces, digo, ya hay que armar la campaña, las mesitas, la fiscalización, en nuestro caso, para Patricia, ¿no? Pero lo que decimos es, te decía, nos vamos a tener que dar un ejercicio de convivencia muy fuerte, porque fíjate cómo quedaron las cosas. O sea, Maximiliano, Pujaro, radical. Y si se les cae el error pro, son nuestras fórmulas. Sí. Que le ganó a Caro, en buena ley, y desplegando una estructura política y una estrategia de campaña que realmente fue la correcta. Ahora, vamos por partes. Me gustó esto de darse un proceso, dijiste, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir? Porque lo que dijo Carolina Lozada, yo no me lo tomo en solfa, como dicen, ¿no? O sea, me parece importante. Es decir, ella planteó algunas dudas respecto de vinculaciones. Bueno, ¿cómo se procesa la unificación, entonces? ¿Qué espacio va a tener que tener la gente de Carolina Lozada o Carolina Lozada misma en el gobierno de Maximiliano Pujaro para poder creer en él? ¿Se entiende? Yo no digo que no haya posibilidad de soldar. Pero por eso yo te decía que nos tenemos que dar en un ejercicio de convivencia. Porque vos fíjate que en la ciudad de Santa Fe, la segunda ciudad de la provincia, gana el doctor Poletti, que era el candidato de Carolina. Y le gana nada más y nada menos que al intendente actual, Emilio Jatón, que es un independiente ligado al socialismo. Pero voy a lo siguiente. Aparecíamos los medios de comunicación, y vos sabés mucho de eso también, un poco pidiendo el tuit, pidiendo que ayer Carolina Lozada dijera algo de tipo, bueno, ahora lo amo a Pujaro y ya está. Y no, yo creo que es realmente un proceso lo que se necesita. Claro, nos tenemos que dar un proceso. Y vos fíjate lo que pasó durante la madurada. Pero el proceso es, quiero ser claro en esto, el proceso consiste en cómo, sosteniendo lo que dijo, Carolina Lozada encuentra garantías, ¿no? Para poder decirle a su electorado, bueno, vamos a ir a un gobierno de Pujaro tal que, esas cosas que temía, van a estar controladas. Sí, sí, sí. Porque si no es un tuit y listo, no me alcanza un tuit a mí. No, 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 a ver, todos los que trabajamos para Carolina, absolutamente todos, estamos total y absolutamente convencidos de que Maximiliano Pujaro tiene que ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, y Gisela Scaglia tiene que ser la próxima vicegobernadora. Ok. Pero lo que te decía es, vos fíjate, en la ciudad de Santa Fe gana el doctor Poletti, que era el candidato de Carolina. Sí, sí, sí. Ganándole al actual intendente en ejercicio. Segundo ejercicio de remediación. Tercero, aquí, en la ciudad de Rosario, nos gana al resto de los candidatos el actual intendente Pablo Hapkin, que tiene su propio partido, también dentro de Unidos para cambiar a Santa Fe. Y la última sorpresa, que cuando nos fuimos a dormir anoche, el número era uno, y hoy el número es otro, es que quien va a encabezar la lista de diputados provinciales de todos nosotros, porque ahí va por don, entonces las cuatro listas hacen ingresar candidatos. Ah, sí, ahora te voy a preguntar sobre eso. Es clara García del socialismo. Sí, 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 le quedó un poroto para cada uno, digamos. Claro. Quiere decir que armaron bien, porque un poco sabían que se iban a quedar cada cual con eso. No, 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 porque José Corral, que era el candidato de Maximiliano Pujaro, y clara, no te digo, ayer yo me fui a dormir a las 3 de la mañana, mirando resultados distrito por distrito, y viendo si llegaba a los 10.000 votos, que era el piso que quería llegar yo personalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y a las 3 de la mañana, cuando me fui a dormir, estaba arriba, por muy poquito, José Corral, se ve que faltaban entrar mesas básicamente de Rosario, y hoy cuando me levanté 7 y media de la mañana, la ganadora en la categoría de diputados provinciales es clara. Mirá vos, claro. Entonces, quedó, eso me parece que... Bueno, todos van a tener... ...el tipo resultado, en donde, vos fijate, los cuatro cargos más importantes, gobernador y vice, intendente de Rosario, intendente de Santa Fe, y cabeza de lista de diputados provinciales, son de distintos sectores políticos. Sí, sí, bueno, todos los sectores van a tener incentivos para trabajar, entonces, podría pensar... Vamos a tener que trabajar todos. Y además, otro tema, en esto, lo dije durante toda la campaña, lo sostenemos ahora, el gobierno de Omar Perotti, lamentablemente, fue... Desastroso. Dejo de lado los dos gobiernos del 83 al 91, porque ahí hubo exas de corrupción, la cosa fue más grave, ¿no? Ahora, desde el 91 a hoy, el gobierno de Omar Perotti fue el peor gobierno de la provincia de Santa Fe, y me parece que eso también no le fue el santafesino. Para mí fue Alberto Fernández en Santa Fe, nunca terminó de arrancar. Efectivamente, fue una gran decepción, prometió paz y orden, y lamentablemente, vos viste lo que está pasando en la ciudad de Rosario, ¿no? Bueno, tremendo, tremendo. Así que, bueno, nos tenemos que dar ese ejercicio dentro de la convivencia que también tiene que ver con que, como te decía, hoy mismo, esta tarde, mañana en la mañana, ya arrancó la campaña nacional, ¿no? Pero, digamos que nosotros estábamos muy concentrados en la local y en la provincial, pero ya... Bueno, y eso, eso, ayúdame con eso, que es la segunda cosa, ¿no? ¿Cómo se sigue a nivel nacional? Porque uno podrá pensar, ayer ganó la reta, perdió Patricia Bullrich, esa interpretación está en la tapa de los diarios nacionales hoy. ¿Es una interpretación correcta? ¿No lo es tanto? A ver, acá hay que ser sinceros, y aunque estoy del otro lado, tengo que ser sincero. No sé si la reta directamente, pero lo que sí te aseguro es que Martín Lustó, desde el día uno, no, ahora, desde el día uno, en que Maximiliano Pujaro pierde la interna contra Carolina en el 2021, la nacional, apostó fuerte a que el próximo gobernador de Santa Fe sea Maximiliano Pujaro. Bueno, pero tenía con que, corre por mi cuenta, Lustó tiene con qué, si Lustó es eso, digamos, es ese socialdemocracia, qué sé yo, digo, a ese romanticismo santafesino, Lustó le iba bien. Pero por eso te digo, o sea, no sé si Horacio directamente, pero sí un referente muy cercano al armado de Horacio Rodríguez de la Reta, como es Martín Lustó, hizo una apuesta muy fuerte. Y me parece que esa fue básicamente la razón de la presencia de Horacio ayer en el palco de Maximiliano Pujaro. Pagó, entonces Lustó pagó, pagó su alianza con, su promesa, seguro prometió algo de esto, ¿no? En su alianza con Rodríguez de la Reta. Sí, 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 sí. Así que ayer le dio el cheque. Le pagó el cheque. Efectivamente. Digo, pero acá las cosas están claras también. Nos parece que nosotros, bueno, vamos a dejar absolutamente todo como tarea militante sin... Porque ahora tenemos la doble tarea, ¿no? Tenemos la doble tarea de sostener al candidato que cada uno quiere para presidente, en nuestro caso. Y gran parte del PRO, te diría el 90% del PRO, está con Patricia Bullrich en la provincia de Santa Fe. Y empezar a armar ya todo lo que va a ser la estrategia provincial. Que, te repito, quedó un yenga bastante... Sí, 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 veo. Interesante, pero que también nos compromete a todos, ¿no? También nos compromete a todos, porque fíjate, o sea, la síntesis es, en los cuatro cargos principales quedaron candidatos de los cuatro sectores que participamos en el armado básico de Unidos para Cambiar Santa Fe. Pujaro, por un lado, el doctor Poletti en Santa Fe, por el otro, Pablo Hacking, por el otro, y Clara García, encabezando la lista de diputados provinciales. Un poco para cada uno. Charly, te agradezco como siempre un montón por la charla, clarísimo, y la seguimos en cualquier momento. Dale, Nico, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grandote. Charly Cardoso, que es concejal de Juntos por el Cambio, ciudad de Rosario, es además periodista y fue precandidato a intendente. Una charla con Charly, podríamos decir, ¿no? Lo patentamos y se lo damos.